AMD Radeon 6500 XT y AMD Radeon 6400 serán las primeras en 6 nanómetros, o sea espectacular, vamos a tener, eso es lo que yo me preguntaba, no viene el refrito de RDNA2 en 6 nanómetros, algo así como lo que hace siempre NVIDIA con la NVIDIA SUPER, y parecía que no ¿no? pero ahora tenemos alguna luz digamos que podría indicar que sí, ok, que hay gráficas a 6 nanómetros y están los modelos son bastante discretitos ¿cierto? la 6400 es muy muy discretita, la 6500 que esté algo ya más o menos, por lo menos una gráfica económica. Según nuestra fuente Disclosure MD Radeon ahora está reprogramado para lanzarse el 19 de enero, lo que sí es importante tener en cuenta es que su hermano reducido a 6400 no está siendo presentado por socios de AIB, sino exclusivamente por los fabricantes de equipos originales, es decir, no va a estar a público, es decir, por ejemplo no lo va a hacer ASUS para venderlo a público, lo va a hacer a lo mejor ASUS, pero para venderte un equipo entero, o Hewlett Packard, o Acer, o Dell, o Lenovo por ejemplo, para computadores de oficina y cosas así, vienen dentro con la 6400, eso le sirve a los ODM ofrecer buenos precios, porque es un hardware que no puedes competirle con hardware de tienda, porque automáticamente es más caro, cualquier cosita similar, le quieres armarte algo parecido, tendrías que poner una 6500 y la 6500 automáticamente es más cara. Entonces a los negocios les conviene comprarle a Lenovo o a Hewlett Packard, porque tienen un hardware como específico que no se comercializa. Y el pequeño, digamos, la pequeña tienda de hardware no le puede armar nada parecido por un precio igual, digamos. Entonces le sirve, ese es el trato que logra los grandes con AMD directamente, esa ventajita, digamos. Bueno, a cambio de vender miles y miles de unidades, obviamente. Entonces bueno, se usan 6 nanómetros. Vamos a ver qué más tenemos acá. Es que el ancho manda a la memoria Infinity Cache, según las especificaciones oficiales, tiene 232 GB y el RX400 tiene 216 GB. Esas figuras sin Infinity Cache serían probablemente 128 y 112 respectivamente. Esto también implica que la 6500 XT tiene memoria GR6 de 16 GB, mientras que la 6400 viene con módulos de 14 GB. En términos de consumo de energía estamos hablando de 107 W y de 53 W, es decir, la 6400 no necesita alimentación externa. Solo con enchufarla en el PCI, con la energía que saca de ahí, es justo el nivel que uno esperaba, digamos. Había un vacío, digamos, entre el PCI, entre 75 W y como 150, no había tarjeta. Ahora llegaron, ¿cierto? Porque llega Intel en el fondo. Si no hubiese llegado Intel, probablemente estas tarjetas no las hubiesen sacado. Ni NVIDIA, ni la 3050. Y la 6500 XT no la hubieran sacado probablemente si es que no llegaba Intel. Porque te come las ventas de otras tarjetas más grandes. Así que, que dan más margen de ganancia. Por eso las compañías evitan lanzar estas tarjetas económicas lo máximo posible. Recuerdas, por ejemplo, la... La Reiki 550, después no hubo nada similar a la 550 hasta el día de hoy, prácticamente. Porque con esa tarjeta se comen ventas de tarjetas más grandes. Acá está, veamos bien. Esta va a tener 1024 Stream Processor. Es similar a la... A lo que fue en algún momento la... La 460 o la 560. Y esta es similar. Tiene 768 núcleos. Es similar a la 550. A ver, déjenme recordarme exactamente. No, la 550 tiene 512 Chathers. Esa es la 460. La que tiene 768. No, tampoco. Tiene un conteo parecido. Esta es la 460 y tiene 896 Chathers. Acá va a tener 768 Chathers. Más o menos equivalente en su ciclo histórico, en el fondo. Y esta 1024 es como la 560, ¿no? Más o menos. Claro. RX 560. 1024 Chathers. Llenan ese como mismo lugar, digamos. Pero varios años después. Esas tarjetas salieron... 2012, 2014. Esas fueron sus épocas, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de que varios, varios años después... Llegan a llenar el mismo espacio. Me acuerdo que en su momento en vida también le pasó lo mismo. Tuvo la... La 730 y todos esos modelos de gama baja. Y no los volvió a llenar hasta sacar la 1030. O sea, toda la generación 8, la 9. Como 8 años completos. 6, 6, 7 años más o menos. 8 años. Porque la generación 10 duró como 4 años. Más o menos el mismo plazo que está manejando acá... Radeon para cubrir esa cuota mercado de gama baja, digamos. Vienen muy bien porque van a competir también con Intel... Y va a haber harto stock de producto en ese nivel. Va a estar súper interesante. Más o menos. Más o menos.